En San Carlos Centro tenemos muchísima historia con cuanto al programa, desde lo que era el Jardín Botánico, que se empezaron a dar una serie de cursos en conjunto con la municipalidad. Y uno lo habla, siempre ahora lo dice, como que pasó muchísimo tiempo, era antes de la pandemia, ahora hay que reconstruir todos estos vínculos. Y por otro lado, ahí en la zona de San Carlos, siempre han tenido muy, muy, muy buenas huertas. Vos me preguntabas con qué especies empezar ahora. Digamos, nosotros siempre tenemos un calendario de siembra, pero para empezar a alguien que nunca hizo huerta, lo más importante es que en esta época del año es como la más propicia, porque las temperaturas son las más amigables con los cultivos. Bueno, después de una larga sequía ahora tenemos bastante lluvia. Todo eso ayuda a lo que es el cultivo. Específicamente, si uno quiere entrar en algunas especies, es época para hacer la gran mayoría de las especies que por ahí estamos acostumbrados a consumir, que serían todo lo que es lechuga, variedades de lechuga, las crepas arrepolladas, las achicorias, rúculas, todo lo que es los repollos, acelgas, todo lo que es de hoja que es bastante sustancioso para la cocina, para las amas de casa o para los que cocinan, es realmente interesante empezar en esta época. Bien. En cuanto a los, si se quiere, consejos que puede recibir aquella persona que nunca hizo huerta, para empezar, ¿qué es lo principal a tener en cuenta a la hora de sembrar? Bueno, ahí hay que por ahí leer un poco o estudiar o buscar alguna información. Siempre lo más típico en alguien principiante es que dice, yo tiré la semilla y no nació. Eso no se hace así, la semilla no se tira, sino que se siembra. Entonces hay que pensar un poquito en cómo tiene que estar la tierra, el suelo, bien refinado, trabajado. El tamaño de la semilla también tiene mucho que ver en cuanto a la profundidad. En general todas estas semillas son muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces la profundidad de siembra no tiene que ser mayor a un centímetro, como más muy profundo. Bueno, hay una serie de cuidados que inician con la siembra, digamos, porque a partir de ahí, bueno, el cultivo empieza a prosperar y a crecer. Entonces en ese momento hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Igual hay que tener muchísima paciencia, ¿no es cierto?, porque uno siembra y en los primeros cultivos son, o sea, en cuanto a tiempo, a los 60 días podemos hablar de una lechuga, una rúcula, un rabanito por ahí es bastante antes, pero realmente hay muchísimas cosas que uno puede ir viendo. Es decir, comienzo mi huerta y mínimo dos meses tengo que esperar para poder obtener los primeros cultivos. Vos lo dijiste, sí, por eso hablé de mucha paciencia. Claro. Sí, sí. Principalmente en esta zona donde habitamos nosotros San Carlos y toda la región, ¿cuál es el mayor inconveniente que por ahí la gente les consulta en cuanto a la realización de huertas y plagas, insectos, o cuál es el mayor inconveniente con el que se puede llegar a presentar a la hora de hacer la huerta? En esta época del año, que es distinto, digamos, de primavera a verano, justamente lo que decíamos de la lluvia, por ahí uno siembra en el suelo, cae una lluvia copiosa y se plancha el suelo. Entonces ahí ya no germina porque, como decíamos, eran semillas muy pequeñas, de muy poca energía y no pueden llegar a la superficie, entonces mueren sin poder atravesar esa capa dura del suelo. Ese es uno de los principales inconvenientes. Por eso muchas veces, muchas de estas especies las recomendamos sembrar lo que nosotros llamamos almácigo, que no es más que un cajoncito, una bandeja o alguna de esas cosas, que cuando vemos que llueve lo ponemos bajo un techo, entonces evitamos este problema. Otras recomendaciones, o sea, esto es realmente importante poder hacerlo, y otra recomendación es que la semilla de huerta es muy cara. Entonces, o sea, si uno la quiere adquirir y va a una semillería, realmente es cara, entonces hay que cuidar y que cada semilla se logre una planta. Con este cuidado que te decía del almácigo, ponerle un poco de arena, de la mejor tierra, o si tienen la posibilidad de comprar un sustrato, sería ideal para hacer los plantines, tanto sea, bueno, de lechuga, de repollo, bueno, es época de hacer todo también, las cebollas, puerros, todas esas cuestiones, en almácigo sería interesante. Algunas especies que tienen una semilla un poquito más grande, como puede ser la selga, se siembran, se llama en directo, en el lugar definitivo, junto con algunas de raíz, como puede ser el rabanito y la zanahoria, si bien tienen semilla chica, el rabanito se lo siembra en el lugar definitivo por el hecho de que es muy rápido, entonces el trasplante por ahí se pierde tiempo y la zanahoria, porque tiene una raíz que nosotros le llamamos pivotante, que va derecho hacia abajo y si hacemos un trasplante, por ahí podemos dañar esa raíz y después no crece adecuadamente. Pero bueno, digamos, es muy extenso, son muchísimas cosas las que uno puede ir diciendo. Nosotros siempre invitamos por ahí a la gente que tiene acceso a internet, viste que ahora con los teléfonos es muy fácil, desde Pro Huerta, bueno, hay un calendario de siembra que está dentro de lo que nosotros denominamos la cartilla de Pro Huerta, se pone en el Google cartilla de Pro Huerta, y bueno, ahí tienen un montón de recomendaciones muy buenas para iniciar la huerta. ¿Y es importante contar con un compost? Sí, digamos, uno inicia una huerta y en el proceso, digamos, imaginemos un patio que no hay huerta, que hay césped o no hay nada, uno tiene que empezar a limpiar, lo primero es sacar las malezas y demás. Esa parte de ese material uno lo puede empezar, digamos, a acumular en un sector y la propia descomposición natural va a ir haciendo lo que vos denominas compost o humus o tierra fértil, pero sí, es muy importante. Se entiende que cuando uno empieza de cero, probablemente no tenga, porque este proceso que decíamos, bueno, en este caso dijimos los yuyitos, las malezas que puede haber, pero bueno, va todo lo que es orgánico de la cocina, la hierba, las cáscaras de la fruta, etcétera, es un proceso lento de tres meses. Entonces, cuando uno empieza, no es fácil, es tener el compo ya. Mucha gente tiene la posibilidad de por ahí comprarlo y bueno, va mejorando, digamos, como saltando etapas, pero es importante hacerlo, sí. La última, Ezequiela, si no usamos en su tiempo, quería preguntarle si es conveniente o no, si se recomienda o no usar algún tipo de insecticida, pesticida, ante la aparición de algún insecto en nuestra huerta. Nosotros en los cursos, o sea, no, así de claro lo digo, no. Nosotros en los cursos, bueno, nos explicamos unas cuestiones de cultivo, las plantas por ahí se van cuidando entre sí, digamos, por eso metemos muchas aromáticas y flores en la huerta para ayudar al control de plagas. Eso está en esta cartilla que yo recomendé de ProHuerta, que está colgada en la web. Y lo otro muy importante, los productos químicos son muy nocivos. Entonces, en una huerta que por ahí tiene una superficie, no sé, un cantero de un metro cuadrado, calcular una dosis de un insecticida para esa superficie es muy difícil y entonces siempre se pone por exceso. Es decir, ya son complicados el manejo de los productos químicos y en las huertas, en las pequeñas huertas, tenemos exceso de dosis. Entonces es muy, muy nocivo. Yo bajo ningún punto de vista lo recomiendo.